Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Muy buenas tardes, amigos de TNT Sports y un metro adelantado. Se nos viene el clásico de La Plata, se nos viene estudiante gimnasia, gimnasia estudiantes. Bienvenida, Ángela, ¿cómo estás? Acá estamos, Hernán, en casa. Esta vez zafamos de perdernos en las diagonales de la ciudad de La Plata. ¿Estará por ahí Nicolatini? Acá estoy, Hernán, Ángela, yo vivo en La Plata, así que estoy más acostumbrado a meter diagonales que el mismísimo Lionel Messi. Todo listo para el arranque, mueve estudiantes de La Plata. Hace muchos años le cuesta al Lobo vencer a estudiantes, ¿no, Nico? Ojo, que en el 2010 ganó el Lobo en plena gripe A. Capaz, las pandemias le traen suerte. Atención, señores, recupera para Adela. Si toca al medio puede estar, se dio para Barrios, tiró. ¡Uy, qué lejos le pegó Barrios! ¡Qué chance desperdicia gimnasia! Se agarra la cabeza Maradona y no lo puede creer. Se olvidó la gorra en el vestuario. Recupera la pelota Tití Rodríguez en la mitad de la cancha. Juega para Iván Gómez. Levanta la cabeza y cede para Retegui. Se viene el chapista Retegui. Busca la pared con la gata. ¡Qué pedazo de gol, mamita mía! ¡Gol! La gata, la gata, la gata, la gata. ¡Gol de estudiantes! Gastón Fernández. Gana el pinche 1-0. Para aplaudir lo que hizo la gata. Primero la bate las manos, ¿eh? Gana estudiantes 1-0. Se viene con la pelota el lobo. Escapa Pérez García. Corra, hará que tiene premio. Y está Pérez García. ¡El empate! ¡Andújas! ¡Saca Macherano! ¡Se salva estudiantes! ¡Se salva el pinche del empate! Y termina el primer tiempo. Mueve Gimnasia. Está en marcha el segundo tiempo. Toca y toca el lobo que busca el empate. Arranca Ramírez por la derecha. ¡Uy! ¡Qué patada! ¡Durísima infracción de Macherano! ¡Che, por favor! El árbitro parece decirle, no te echo porque todavía me acuerdo de la pelota que le sacaste a Robben en Brasil 2014. ¡Ay! Tiro de esquina para Gimnasia. No se agarra nadie en el área. ¿Cómo se nota que es un videojuego, no? ¡Viene el envío! ¡La baja cae y le tiró! ¡Rebota el Macherano! ¡Maldespeje de García! ¡La mató para Adela y está! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Gimnasia! ¡Lo empata el lobo! ¡Para Adela! Ahora la cosa está 1-1. ¡Qué zapatazo clavó el pibe! Este empate se gritó como el día del terremoto. ¡Uy! Ni me digas, ¿eh? Puede ser, Ángela. Yo sentí un temblor, ¿eh? El temblor es porque se vino el frío, Hernán. Hay que prender la estufa. Recupera la pelota. Otra vez Marcos Rojo. Quiere ponerse en ventaja una vez más, Estudiantes. Se encara la gata. Se viene la gata. Le va a pegar la gata. Tira. ¡Desvío! ¡Gol! ¡Gol de Estudiantes! ¡Gol! ¡Gol del pincha! La gata otra vez. Arriba, Estudiantes. Gana 2-1. A medias con gols. ¡Qué mala suerte la del Lobo! Mucha decepción en el banco. Maradona había pedido a un defensor que llegara al gol, pero seguro se refería al arco contrario. Apuralich con el lateral. Viene el envío de Paradella. Buscando a Contín. ¡Chilena! Se va alta. Buen intento. Avisa gimnasia. Una chilena bastante polémica. Tipo Cecilia Bolocco. Saca largo Infrán. Gana Junque desde arriba. La juega Matías Pérez. ¡Oh, no! Vijo, no. Pero sí, no. ¡Qué patadón le metió Junque! ¡Por favor! Es increíble que el árbitro apenas lo amoneste. Era roja. Maradona grita que tendrían que echarlo del país. Pero por ahora las fronteras están cerradas, Diego. No se resigna el Lobo. Quiere el empate gimnasia. Escapa Pérez García. ¡Uy! ¡Y eso no es penal! Tremenda falta de Macherano de atrás, por favor. ¿Fue adentro o afuera? Claro penal. A este juez hay que buscarle algún canje con una óptica. Estudiantes está pegando más que la gotita, ¿eh? Ahí va Leach. ¡Uy! Pinchó una nube Leach. Sí, nos va el partido. La última será para Estudiantes. Viene el centro al área. Despeja Caire. Completa Leach. Señoras y señores. ¡Final! ¡Ganó Estudiantes! Y se quedó con el Clásico Platense. Gran triunfo para Estudiantes, aunque hay que decirlo. Muy floja la actuación de la terna arbitral. ¡Malos! ¡Malos! ¡El peor arbitraje de la historia! Perdón, Mito. ¿Qué se sorbió? Es Raimundi. Entró a los gritos para saludar al árbitro. Muy bien. Y hemos llegado al final. Nos despedimos. Gracias Ángela. Gracias Nico. Nos reencontramos en la próxima transmisión de TNT Sports y un metro adelantado. Che Juan, escúchame. ¿Vos sabés si con esto el coronavirus los juzgados se están atendiendo? ¿Un juzgado decís? No, no, ni idea. ¿Por qué? Porque te voy a denunciar, delincuente. ¿No viste el penal que no cobró? Se fue afuera del área. ¿Qué querés? Que te mande anteojos por delivery. ¿Qué afuera? ¿Y la patada de Yunque? Era roja. Castrini, no dirige más. Y te doy un consejo de amigos. Pará con el llanto. Mirá que no te podés tocar más la cara. La próxima hacemos un Colón Unión. Voy a jugar con el Messi criado de empanadas, tucumanas y vino. Y vas a comer tres. ¿Qué pasó? El pan, el pan, el pan se calentó.